Hola, ¿cómo están? Aquí van a estar las especiales que va a tener CVS para el 22 de febrero al 28. Aquí en la portada van a tener las especiales de los productos de Scott, Cotonell y Kleenex. Compra a $20 y recibe $5 en bonos, límite de uno. Estos son usualmente los precios que obtenemos regularmente, aunque hasta ahorita no tenemos cupones para esos productos. Los dulces de Hershey's, estos son para el tiempo de Eastern, van a estar a $3 por $9 y van a recibir $2 en bonos. En el periódico de este domingo nos van a llegar cupones de $2 de descuento con la compra de $3. Ustedes van a pagar $7 y les regresan dos o tres bolsas por $5. La línea de L'Oreal con la compra de dos productos van a recibir $4 en bonos. Como es precio regular, si a ustedes les llegó un cupón de porcentaje, lo pueden usar así esos productos. Y nos han llegado cupones en el Replan del 15 de febrero, del 8 de febrero y el 1 de febrero. Estos son bastantes cupones dependiendo de lo que quieran comprar. Los cereales de General Mills, $3 por $7, van a recibir $1 en bonos con la compra de $3, límite de uno. Nos van a llegar cupones de $1 de descuento con la compra de $3. Con el bono y el cupón se ahorran $2, son $3 por $5. Aquí están los productos para el cuerpo. Compran recibe el segundo al 50% de descuento. Nada interesante. Y otros productos de este lado. Para Aume está anunciado un cupón de $3, así que haría este producto a $2.49. La semana pasada en la máquina roja nos salió un cupón de $5 de descuento con la compra de $15. Si ustedes no lo usaron, lo pueden usar esta semana y combinarlo con cualquier cosmético que ustedes quieran. Esta es la línea de CVS, compra a $10, recibe $4 en bonos. Pueden usar un cupón de porcentaje. Igualmente que toda la línea de Neutrogena, con la compra de $20, van a recibir $7 en bonos. Y tenemos cupones que nos llegaron en el esparcio del 4 de enero de $2 de descuento con la compra de $2. Aquí está una especial. Básicamente en todas las líneas de maquillaje, compra dos productos y vas a recibir el tercero gratis. Y aquí hay más productos para el cabello. Next, compra a $20, recibe $5 en bonos. Lo real, esta es la misma especial que está en la portada, con la compra de dos productos van a recibir $4 en bonos. Irish Spring y Gear, 2x7 van a recibir $2 en bonos, límite de 1. Está anunciado que nos van a llegar cupones de $2 para estos productos. Así que si eso es verdad, pueden usar dos cupones de $2, que equivale a $4. Ustedes van a pagar $3 y les regresan $2. Van a ser dos productos por $1. En la máquina roja les va a salir un cupón de $2, ya sea para una pasta o un cepillo de dientes. La pasta nos van a llegar cupones de $0.50 y para el cepillo de dientes va a llegar un cupón de $1. Entonces, si usan el cupón de $1, les va a salir a $0.49 el cepillo de dientes. Y recuerden que los cupones que salen en la máquina roja siempre son límite de 1. Colgate Sensitive Dynamo Health, la pasta y los cepillos. Con la compra de $2 se van a recibir $6 en bonos. Aquí dice un cupón de $3, pero en verdad es un cupón de $2 para las pastas. Si tienen cupón de porcentaje va a hacer que esta especial sea muy buena con esos cupones de $2. Aquí hay algunas medicinas. Y más vitaminas de este lado. Este producto les va a salir gratis. Pagan $1.25, les regresan $1.25 en bonos. Este producto de aquí para leer las tarjetas de crédito va a estar a $9.99. Les van a regresar $9.99. Solo les va a salir gratis. Aquí son bastantes diferentes productos. Aquí hay algunos productos de limpieza. El Whisk va a estar a $3.99. Van a recibir $1 en bonos. Límite de 1. En el replante del 25 de enero nos habían llegado cupones de $1. O si todavía los tienen. Pagan $2.99 y les regresan $1.99. Lo malo es que es límite de 1. Aquí estamos en la sección de comida. Estos productos van a $10 por $10. No tienen que comprar los 10 productos para recibir la especial. Básicamente todos los productos de aquí están a $1. Y terminamos el circular con otra sección de comida. Son los dulces para Easter. Compra $15. Recibe $5 en bonos. Va a salir un cupón de $0.30 para una soda de 2 litros. El precio va a ser hasta las 4 botellas que compren. Pero no mal les va a salir un solo cupón. Bueno y esto es todo para ese circular. Será un poco corto pero ojalá no salgan más especiales para el domingo. Que tengan muy buen fin de semana y los miro en el próximo video. Adiós.